La justicia me mantiene alerta como el pachino en hit La cabeza me da vueltas todos los días y me acuerdo de ti Me grita nostalgia, los desamores me hacen vivir El único que no puedo dejar es el que no me separa de ti Luto por baraca echando un pitio, maca una lata Te voy a saludar igualmente aunque no te conozca de nada Colombo, puto demente, educado, donde gentes Donde quiera que vayas siempre rodeado de buenos players Porque va por esa click, la pato, no estoy donde vikendi Santucho, mamariga, porto, montijo, durango y dauchu Por hacer algo petar la liga y mucho amor, chu Para mis chicos y mis chicas, cuando no hay mantas en invierno ellos me abrigan Que yo me liga a check this, buscarme la vida Buscar la entrada y solo ver el puto letrero de éxito O éxito O todo el puto día leyendo el letrero de éxito Cabeza de cocodrilo y cuerpo de camarón Gregorio el viejo marino Auxile siendo el patrón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh hay UNI, sincera, lejos en invierno Gracias.